Para la gente, para la gente, es de niega, es de viento, la violencia es diferente Tabaco y rojo, tabaco, 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 tabaco Tabaco y rojo, tabaco, 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 tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco O te quise te da mi papi Quítate esa roja que le corte Que te va a dar esa amargura, esa amargura, esa amargura Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que ya todos te llevamos una cruz Bolivia Bueno, bueno Puente y parcerita Y ahora, el exenso ¡Vamos! Ok ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!